en el sector de la inmobiliaria del complejo Miracielos, en calle Ibarbals 1361 de barrio General Paz. Al parecer, en el momento en que estaba a punto de concretarse una operación con una mujer, entraron dos sujetos armados y le arrebataron un monto cercano a los 50 mil dólares, según versiones policiales. Los vecinos se mostraron sorprendidos, aunque reconocen que los últimos días la tranquilidad del barrio se perdió. Era un barrio tranquilo, yo nacido acá, pero estos últimos 10 días, el sábado a las 2 y media de tarde le robaron a una mujer acá, había un locro acá a la vuelta, en la iglesia, y le robaron el locro, y está muy oscuro y está un poquito más raro el barrio. A cualquier hora, a cualquier hora, y esto fue a las 11 de la mañana. No hay comerciante que no es...